La futura reina ha sido destacada. La etapa de la princesa Leonor en Zaragoza quedará, sin ningún lugar a dudas, grabada a fuego en la memoria de la futura reina. La ciudad capital de la comunidad autónoma de Aragón está siendo escenario de momentos inolvidables para la primogénita de don Felipe y doña Leticia. Por su formación castrense, claro, pero también por sus jornadas de ocio y diversión con sus nuevos amigos. Pero claro, la presencia de la próxima monarca en la ciudad también le ha aportado mucho a Zaragoza. Y es por eso que, en las últimas horas, la han reconocido. Luego de que, hace ya varios meses, el consistorio de la ciudad aprobase renombrar el auditorio para que lleve el nombre de la princesa, el pleno del ayuntamiento le ha otorgado una distinción aún más importante a doña Leonor. ¿Queréis saber de qué se trata? La princesa ha sido reconocida con el título de hija adoptiva de la capital aragonesa, por el aporte que ha estado haciendo a la ciudad en el transcurso de los últimos meses. Cabe destacarse que, en el año 1986, el por entonces príncipe Felipe, que se encontraba, como su hija actualmente, llevando adelante su formación castrense, fue distinguidos exactamente de la misma manera. Así, el título reviste aún mayor importancia y peso simbólico para la princesa de Asturias. De esta manera, la princesa Leonor se ha hecho con una distinción de parte de la ciudad de Zaragoza que ha confirmado algo que, a estas alturas, es innegable, su estrecho lazo sentimental con la capital de Aragón. Entre su formación, sus amistades y sus distinciones, no caben dudas de que las tierras zaragozanas se han metido en el corazón de la futura jefa de Estado. La última hora de la princesa Leonor, en nuestro perfil de Google News. La última hora de la princesa Leonor, en nuestro perfil de Google News. La última hora de la princesa Leonor, en nuestro perfil de Google News. La última hora de la princesa Leonor, en nuestro perfil de Google News. Gracias por ver el video.